La gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, visitó el Centro Vida de la Comuna 7 de Cali para acompañar a los adultos mayores y hacer seguimiento al servicio integral que se les presta. Este espacio de atención cuenta con una completa infraestructura y una amplia oferta de servicios. Muy felices de poder ver cómo estos adultos mayores viven, no solamente para su salud, sino también para su deporte, para la recreación, para tener una vida digna. Todo lo que hacemos es pensando en el bienestar y en la calidad de vida de nuestros adultos mayores. Nos sentimos contentos, felices y con la llegada de Lilian Francisca Toro. ¡Qué vida, Lilian Francisca Toro! Durante la visita al Centro Vida, la mandataria departamental escuchó algunas peticiones de los beneficiarios. Me regalaron una máquina Singer, que la deseo tenerla para entretenerme cuando salga de grupo. Tenemos 50 personas mayores quienes son beneficiarias y usuarios de lunes a viernes de 7 a 2 de la tarde. Tienen piscina, tenemos gimnasio, tenemos tres salones en el exterior. La gobernación cuenta con siete centros vida propios, cuatro en Cali y tres más en Buga, Cartago y Buenaventura. Además, apoya 40 centros vida y 21 centros de protección en los diferentes municipios del departamento. ¡Gracias!